Estamos trabajando desde hace varios años promoviendo y difundiendo el idioma francés desde la Asociación de Francófonos y Francófilos de Encarnación. En esta oportunidad estamos promoviendo el curso 1 de francés que se va a llevar a cabo en la Senatur, en Padre Bollig y Ruta 1. El curso número 1 es un curso básico, elemental de francés de turismo, se denomina Francais du Tourisme, au cœur de la diversité, con el cual el alumno puede acceder a unas expresiones básicas para desarrollarse, para desenvolverse en diferentes situaciones de la vida ordinaria. ¿Esto cuándo va a ser la duración del curso y el costo? El curso tiene una duración de 4 meses, una certificación de 50 horas y una inversión aproximada de 200.000 mensual. Bueno, y los cursos, ¿cómo van a ser los días para que la gente entienda? Exactamente, los días son sábados de 8 y media a 11 para el curso 1 en la Senatur. Pero quiero acotar que damos inicio también al curso número 2 de la metodología Francais du Tourisme, francés de turismo también, desde el próximo sábado también, pero en esta oportunidad en la Universidad Católica de Encarnación. Es la misma metodología, pero es el curso 2 en la Universidad Católica de Encarnación a las 14 horas, este sábado 10 también estamos arrancando, para todos aquellos que ya tengan base de francés, que hayan hecho el curso 1 o que simplemente tengan base de francés. Bueno, y cabe señalar también la importancia para los jóvenes, personas mayores que vayan adquiriendo nuevas lenguas, que esto también facilita muchas veces a la hora de destacarse en la vida profesional, en la vida normal. Totalmente. Es así que aprender otro idioma enriquece el currículum. Entonces nosotros formamos en esta oportunidad a los interesados en un idioma, pero también le estamos ayudando a enriquecer su currículum y tener así oportunidades de becas, oportunidades de estudios en el extranjero, oportunidades de trabajo y también de viajar y por supuesto de recibir a todas aquellas personas que vienen a nuestro país y a nuestra región, a nuestra ciudad de Encarnación a conocer y que tengan esa oportunidad de comunicarse en su propia lengua con nosotros que vivimos aquí.